Hablando de la Ciudad de México, agradezco enormemente a Tania Larios, coordinadora de los diputados del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompañes esta mañana. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué gusto saludarte, diputada? Muy buen día, Juan. Encantado de estar contigo esta mañana. Oye, para quitar el mito de que hay generaciones a las cuales ya no llegó Silvia a Pinal, ¿tienes alguna película de ella que te guste? Bueno, su música, su actuación, sus artistas, sus hijas. O sea, al final del día creo que crecimos con Silvia a Pinal. Y bueno, también exlegisladora del PRI. Y vale la pena recordar que luchó por, o sea, estando en el PRI, luchó por todos los derechos de las artistas, de los artistas, de la ANDA. Y creo que tuvo una destacada labor como mexicana, como artista. Y tenemos este arte para que siempre nos acompañe. Así es, porque fue legisladora, fue... Senadora. Senadora, fue primera dama del Estado de Hidalgo. ¿No? ¿Cuando Tulio Hernández era gobernador? Ya no te puedo decir tanto atrás. Todavía no habías nacido, querida Tania. Oye, y hablando justo del revolucionario institucional y de la oposición, el Frente Cívico Nacional sea lista para registrarse como partido político. Y yo te pregunto, Tania, ¿habrá éxodo de PRIistas a la Rosa de Guadalupe? Bueno... ¿A Costa Naranjo? Sin lugar a dudas, es un buen intento ciudadano, pero con los mismos de siempre, digo, esos estaban desde que yo inicié, desde que yo era chica, en otros partidos políticos. Entonces, creo que no hay nada de nuevo. No sé, yo tengo, Juan, una percepción especial, particular, una crítica que es importante. Ellos justamente van a intentar construirse debilitando o tratando de debilitar a la oposición porque no tienen adeptos propios y, por supuesto, no los van a encontrar en Morena. Entonces, eso es lo que necesita la oposición hoy, que haya un frente lleno de políticos, que utiliza a la ciudadanía para ingresar a sus filas con aires de renovar, de meter a más perfiles, pero que esos mismos solo lo dirigen. Yo vi su asamblea, que fue el sábado pasado, ¿no se le dejó a la gente más que opinar en una mesa donde todas sus opiniones no se sometieron a votación con lo que votaron que fueron los estatutos? Inclusive salió en Internet que había estatutos como abstenerse a expresar posiciones personales, ya sea en medios de comunicación o en redes sociales, que perjudiquen al partido o que contravengan con sus objetivos. A ver, a ver, vamos a hacer una pausa aquí. Dentro de los estatutos de este proyecto de partido de oposición se busca poner una mordaza a los integrantes, a los militantes, en cuanto a opiniones personales, sin importar cuál fuera, o que pudiesen poner en entredicho los intereses de la asociación política. Así es, Nasa. No, pues arrancamos bien, ¿no? Limitando la opinión de quienes están ahí, pero si ves la asamblea que está en YouTube, son cinco horas, vas a ver que la gente participaba. Esas opiniones no se sometieron a votación, porque para empezar pusieron que la dirigencia no iba a tener candidaturas, pero las dirigencias duran dos o tres años. Entonces dijeron, justo van a estar dos o tres años haciendo carrera desde un espacio de dirigencia, van a dejar de ser dirigentes un año antes de que arranquen las elecciones, para poder ser candidatos, y ahí había propuestas para modificar los estatutos, porque también hay seis lugares para ocupar la dirigencia de parte de sus organizadores, votaron a los organizadores que llevarán los esfuerzos rumbo a su intento de ser partido político, y hubo manos que se levantaron ahí mostrando su inconformidad y dijeron, a ver, ahorita ya votamos todo, no es tiempo para más preguntas o más cuestionamientos, nos vemos el próximo año. Ese fue el llamado de quienes quieren ser un frente ciudadano. Yo creo, y yo hago un llamado a la gente que, por supuesto, no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno en turno, a ser muy críticos y no dejarnos utilizar por quienes se quieren vender diferente, pero son los mismos de décadas pasadas, que están hoy viendo cómo volverse un vehículo, formar a la política a costa, yo creo, que de la ciudadanía, y sin duda, mientras tanto, lo harán haciendo lo que más Morena quiere, intentando buscar adeptos dentro de la oposición, debilitando y criticando. Beneficia al partido Morena este intento, que es la misma X revolcada, porque la va por México, sí por México, todos con México, yo con México, todos con la X, ahora es esta misma organización con estos mismos personajes, que además se dicen ciudadanos cuando los ciudadanos no los escuchan. ¿Le conviene a Morena porque pulveriza a la oposición o intenta pulverizarla? Claro que sí, yo creo que van a trabajar por dividir a la oposición y eso solo le conviene a Morena, por lo tanto, desde mi punto de vista, el Frente Cívico Nacional, o como le dicen algunos Frente Cívico Nacional, estará trabajando para debilitarnos, y eso solo le conviene a Morena. Nosotros como oposición ya estamos articulando nuestro debate en los congresos locales, en los congresos nacionales, sobre reformas planteadas que son destructivas para México, pero ellos no están más que nada empecinados en cómo criticar a los partidos con los que ellos mismos buscaron darles la solución y la receta mágica a las pasadas elecciones, que fue poner una candidata que eligió la sociedad civil, que fue Xochitl Galvez. Entonces, los partidos políticos ya se abocaron a su estrategia. Pero eso de que le elogió la población civil a Xochitl Galvez, se hizo una convocatoria, ¿verdad? Y se hizo, pero y a la mera hora, fueron decisiones cupulares, no hubo encuestas. Fue el impulso del Frente, principalmente, y del sí por México, y vamos por México, y todos por México, pero justo ya hicimos eso, recuerda que los partidos guardaron a todos sus perfiles, partidistas políticos, en ejemplo, en el PRI, Beatriz Paredes, dijo, me hago atrás para que sea el momento de ella, y si no, el costo yo creo que iba a ser muy alto porque aseveraban que ella era la respuesta para ganar las elecciones. No lo fue. Entonces, yo creo que hay una cerrazón, hay una soberbia, y no quieren reconocer que al final del día llegan diciendo que no quieren ser políticos, haciendo política, criticando a quienes están en la vía formal de participación desde los partidos de oposición, y dándose aires de grandeza desde una camiseta ciudadana que no les queda. Y que no es ciudadana, pero en fin, Tania, estaremos esperando y seguiremos hablando sobre los retos que enfrenta la oposición para hacer esa oposición que esté a la altura del momento que vive el país y que represente intereses de ciudadanos, que es un pendiente que hay todavía en nuestro país. Sin duda, estar unidos y siempre pensar en lo que necesita México y en lo que no necesita para dejar la voz contundentemente. Tania Larios, diputada local en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y no te vayas.